Muy buenas chavales, aquí Prototype de vuelta Y estamos en otro live por aquí en duelo por equipos Que ha tocado el mapa de cargo Y diría yo que este live va de dos manos O sea, me he puesto la B23R duales Y bueno, digo, voy a ponerme en esta clase que se me apetecía un poco Así variar un poquito de armas y eso Y bueno, digo, voy a hacer un live a ver lo que me sale Y bueno, aquí tenéis la clase, esta es Y me he puesto centinela, furtivo y Vsat Y bueno, y digo, ha tocado el mapa de cargo Aunque sea muy grande y eso, hay muchos recovecos como por ejemplo este Me va a pegar un francazo, ¿por qué no? El loro Buah, chaval, me ha ganado un cuerpo a cuerpo Y es Aguesome A ver lo que sale aquí Mira, mira Píllame eso Vale, no tengo más Ahí estamos Bueno, me he puesto carroñero, obviamente Porque si no, se me acaban las balas Como el comer Y a ver, espero sacarme Espero sacarme al menos Cógame, anda Madre mía, tío Se la ha comido con patatas Espero sacarme al menos el centinela Uf, uf, uf Peligro, peligro Vale Uf, chaval O sea, no sé No sé cómo me he liberado de esa Madre mía, tío Madre mía, tú O sea Madre mía, tío Ahí en el fondo Hay uno, tío, me ha visto Pasa, pasa Toma Menudo C4 Que se ha comido el pavo A ver Madre mía, tío No sé por dónde ir Ni por dónde tirar Porque me van a matar Madre mía, tío Ha pegado el ultrasalto El ultrasalto ha pegado No No, tío Madre mía Tío, mi compañero ¿Lo ha visto? ¿Qué le pasa a mi compañero, tío? Es que No se puede confiar En uno de sus compañeros Pff Madre mía, tío Madre de Dios Píllame eso Madre mía Y no la ha pillado Madre mía, tío Y me mata de una bala Con la Pit Keeper, chaval De una bala A ver si este, tío Nos sacamos algo O nos comemos los mocos Nos comemos los mocos Oiga Tío Madre mía 80.000 tíos hay 80.000 tíos Bueno Al loro o al gallo Que me acaba de salir Tío Madre mía ¿Qué hace con esa mierda Metrelleta ahí? Campeando, tío Conmocionadora Joder Tú Joder 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 Con lo bien que hemos empezado Ya empieza A Hervirme la sangre, tío No llego Madre mía Por detrás Tras, tras Hijo de puta Madre mía, tío Qué pesado Qué pesado son No me lo cojas Que es malo Uff Madre mía, tío Para mí Uff Vale, vale Yo me piro de aquí O sea Volando Vale Aquí está el de la metrelleta No, tío Madre mía Qué falso, chaval Qué falso Mierda, cuchillo Mierda de cuchillo, tío Puta mierda, tío Puta mierda, tío Puta mierda Saca un helicóptero, tío Madre mía Y me mata Y me mata Cabrón Hijo de puta Uff Tío, lo mata Madre mía Madre mía El life Este Madre mía Tío, no me he sacado Nada Nada Me he sacado Y me mata por la espalda Hijo de puta 9-10 Impresionante Uff Me cago en tu madre Chaval Y me mata de una rafa Con la mierda Swap Y no lo mato Me cago en todo, tío Me cago en todo Uff Qué mierda Qué mierda De partida Y de todo, tío Qué mierda De partida Madre de Dios Y no lo at oct Y no lo at Christmas Tío, no lo at 이해